Tu mantienes que no tienes ritmo, pero oye lo que acabas de hacer Libro y sello, pom pom, tu creas un buen son, tienes ritmo, eso es fácil de ver Yo no se que es lo que me quieres contar, tengo el mismo ritmo que un somier Lo que me paso fue muy trágico, pero rico yo no quiero ser Mira yo conseguí el curro de aquí, y que en mi libro os pueda así leer Con viejitas lentas y esta alfombra del ochenta, un librero que más va a querer Además no tengo ritmo, y aún no tengo ritmo, que no tengo ritmo, no tengo ritmo Bromeas, ¿verdad? ¿Me vacilas? ¿O no ves lo que acabas de hacer? Te mueves tú con un aire de blues, mister tiene ritmo y poder Es que parece que no escuchas, y es muy tedioso repetir Que no es un drama si alguien proclama que al compás no sabe ir Yo no quiero ser famoso, ni la guitarra por rear Te amaban mi nombre, quizás te asombre, más chico no quiero triunfar Además no tengo ritmo, y aún no tengo ritmo Que no tengo ritmo, no tengo ritmo Yo no tengo ritmo, pues mejor no lo vi Yo no tengo ritmo, todos piensan que sí Yo no tengo ritmo, pero marcas unas cinco más muy faltas Yo no tengo ritmo, pero hay ritmo en ti Yo no tengo ritmo, yo no tengo ritmo Baila con los pies, mira ahí Yo no tengo ritmo, debes borrar tu nueva banda Anda cuánto antes Puede ser cuánto antes Anda cuánto antes Porque no tengo ritmo ¿Quieres unirte ya a la banda de una vez? No hay ritmo, no hay ritmo Aleluya, no hay ritmo ¿Cómo lo ves? Mira lo mismo, mira Yo tengo ritmo Yo tengo ritmo